hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo donde sigo descubriendo perfumes también gracias a las compritas que hacemos en unico aquí está y bueno que ya os enseñé en un anterior vídeo ese pequeño repaso a los perfumes de nissane que por supuesto no os preocupéis porque los voy a reseñar uno a uno y como dijo una de nuestras seguidoras al final lo más importante después es probarlos en piel ver cómo cambian porque efectivamente no es lo mismo la prueba en los papeles que en la piel eso lo sé lo que pasa es que cuando como yo lo que hago es un trabajo previo para ir eligiendo lo que voy a ir reseñando si es verdad que ese primer momento en los papelitos me sirve como guía para saber qué es lo que os voy a presentar que es más o menos lo que os voy a contar ahora con los perfumes que me he pedido de la línea o de la perfumería mi calés en el que bueno pues aquí descubro menudos perfumes si efectivamente en unico ya podemos encontrar nuevos perfumes de mi calés no sólo de nissane por cierto aún sigue activo aquel código de descuento que nos dieron de esa 30 os lo dejo por ahí abajo por si a alguien no le interesa porque es un 30% de descuento en las compras vale para quien quiera yo os cuento me he pedido cuatro perfumes de mi calés entonces qué hago cuando llegan pues probarlo en papelitos e ir viendo cuáles me interesa ir reseñando primero yo ya conozco mirad aquí los cuatro yo ya conozco la casa de perfumería en mi calés me encanta incluso sigo a sus perfumistas sus dueños a la señora mi calés que hace esas decoraciones en las botellas y todo y es que es una casa que cuida mucho al detalle también la presentación de sus botellas yo tengo dos de sus perfumes y de verdad que son un sueño completamente que son bellísimos y sienta muy bien que pasa que en el caso de mi calés por ejemplo aquí en españa no hay ninguna tienda física o al menos que yo sepa en madrid que los trabaje entonces directamente pues o lo compras a ciegas que también es verdad que en la página web oficial de ellos tienen sed descubrimiento o optamos así bueno cuatro perfumes que los vamos a comentar por encima me encantaría si conocéis alguno de ellos que me contéis si alguno de ellos os interesa en especial que lo reseñe primero también me lo contáis vale tenemos ananda ananda glamour sensual y pasión bien primera impresión de todos ellos son femeninos realmente la primera impresión de estos cuatro perfumes aunque siempre nos ponen que son unisex estos cuatro perfumes cuando los hemos probado son femeninos no sólo lo digo yo porque también el amigo especial de una de mis hijas lo ha probado conmigo lo hemos estado preguntando también opina que son femeninos los cuatro perfumes que por cierto el favorito de este chico ha sido ananda y bueno hemos discrepado en opiniones porque cada uno tiene su gusto particular o personal bueno como os digo entre los cuatro perfumes cuando los he probado yo mis hijas hemos tenido diferentes opiniones a mí ananda es todos me han gustado son especiales pero ananda lo dejo en cuarto lugar fíjate tú sin embargo a este muchacho el que más le ha gustado ha sido ananda cuál es el que más me ha gustado a mí de estos cuatro el que más me ha gustado es glamour glamour es el que primero más me ha llamado la atención por sus notas que por supuesto luego pues lo iremos reseñando pero así yo voy viendo cuáles son los que más me gustan mira glamour además fíjate qué botella más chula que tiene muy bonita en persona tiene que ser una preciosidad de perfume este y este son iguales el que es distinto es precisamente ananda bueno pues glamour efectivamente se nota un perfume que tiene parece una mezcla entre un aroma muy elegante y muy sensual aquí a ver dónde lo tengo bueno ya es que ya sabéis que los botecitos de unico pues son así bueno y aquí lo tengo con el papelito con el olor puesto bien lo que os digo glamour la primera sensación que me ha dado es de un aroma súper sensual a la vez que elegante tiene una mezcla de frutas de melocotón manzana y ciruela en la combinación frutal es muy rica y aunque puede parecer bastante común lo combinan con rosa jazmín y un toque de especias de azafrán y nuez moscada yo creo que esa es la parte que le da esa parte de exotismo femenino súper especial así que si no me lleváis la contraria o me proponéis alguno distinto de los tres de los cuatro probablemente será el siguiente el primero que reseñe de ellos porque me ha parecido fascinante el siguiente sensual como su nombre indica es que vamos totalmente en la palabra sensual a este perfume le va súper bien y pero no es para todos no es para todos porque el perfume de sensual tiene una combinación de frutas tropicales jazmín vetiver y sándalo pero es un perfume que cuando seca parece que tiene como una nota que tipo animal pero animal no de cuero no de un almizcle sucio no 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 es algo algo animal muy sensual y atrayente no sé qué es exactamente pero solamente o leerlo dices guau el perfume sensual que tiene la misma forma que habíamos visto antes es tremendo es tremendo quizá y lo complicado que tiene que no sería un perfume que lo pudiera utilizar en cualquier momento que probablemente sería un perfume para utilizarlo en momentos especiales pero el perfume sensual de mi calés es una locura de fantástico sea esa primera impresión me ha gustado mucho fantástico y ya os digo o sea que muchos de ellos no había tenido ocasión de probarlos y tenerlos ahora así además en este tamaño lo voy a poder disfrutar mucho siguiente pasión es igual que los anteriores pero en todo dorado pasión tampoco es para todo el mundo porque sí que nos vamos a encontrar con un perfume que tiene como un aire oriental sí que lo siento más femenino aunque luego cada uno lo puede usar como quiera porque es verdad que es un perfume en el que tiene esas notas de maderas pero maderas suaves maderas tranquilitas aquí que tengo el papel que ya ha pasado un ratito se notan más esas maderas pero cuando sale sale con una sensación de madera con naranja dulce y ligeros tonos de canela esa es la salida luego cuando ha bajado un poquito más de intensidad se notan más las maderas y un poquito menos la naranja pero precisamente bueno a mí me gustan mucho las tonalidades de maderas aunque sé que precisamente es lo que hace que a las personas le vaya a gustar más o menos pero creo que es muy bonito sin ser en exceso excéntrico si yo se lo recomendar a una amiga solamente le tendría que decir te tienen que gustar las los tonos de maderas pero poco más creo que es un perfume fantástico y sí que es posible que este este carácter haga que el perfume de pasión puede ser bastante más unisex que otros perfumes que al menos de esta línea que he conocido porque es verdad que mi calés tiene muchísimos perfumes y aún nos queda mucho por descubrir y aquí tengo ananda andanda posiblemente me ha parecido el más normal de entre ellos es que esos que están ahí tienen un carácter una personalidad propia que dices es que si buscas un perfume que no sea igual a todo lo que pruebas esos tres son fantásticos eso sí este posiblemente ya entra un poquito más en lo en lo fácil de gustar porque ananda juega con notas frutales entre ellas ciruela pera y grosellas pero una tonalidad bastante más frutal más agradables sin estridencias ni cosas raras luego que juega con esas tonalidades con un toquecito atalcado de la violeta y la rosa y luego ya le ponen almizcle mimosa con lo que nos encontramos con un perfume que se siente frutal floral ligeramente atalcado entonces no es que no me guste lo dejo en el cuarto lugar porque lo veo el perfume más fácil de llevar o sea si de verdad quieres por ejemplo alguna persona que quiere empezar a adentrarse en la perfumería nicho pero sin algo que sea difícil complicado para el olfato como podía ser pasión que juega con maderas ananda es fácil de llevar porque es un perfume frutal fácil entonces claro qué pasa cuando yo me adentro en la perfumería nicho busco cosas distintas entonces aunque creo que es uno de las botellas fijaros qué botella tan bonita que tiene esto es una es una preciosidad es una preciosidad pero al final yo me quedaría con alguno de los otros anteriores que los creo que son mucho más apasionantes en esa complicidad complicación personalidad de aroma que tienen en estos aromas y creo que estos me gustan mucho más glamour glamour es impactante es impresionante y no son suaves en ninguno de ellos diría que tiene una intensidad suave quiero ahora probarlo por supuesto en mi piel y probándolo porque además con poquito que le pones de spray huele muchísimo tiene una intensidad muy grande y ya solamente me toca irlos probando como os digo os cuento resumido aquí lo que estoy probando lo que estamos haciendo porque cuando llegan a casa lo primero que hacemos es probarlos todos probamos los perfumes y sobre todo en estos set descubrimiento no mi hija mi marido mi el amigo de mi chica todo lo ponemos así y lo probamos y opinamos que eso también es divertido en una casa verdad y probando y descubriendo así que bueno este es un poquito el resumen de ese trabajo que hacemos de probar muestras de probar set de perfumes para luego ir preparando las reseñas y como siempre pues es muy importante vuestra opinión por eso os he dicho antes si conocéis o tenéis curiosidad principalmente por alguno de estos perfumes que habéis visto decídmelo que me pongo con ellos porque primero voy a empezar a reseñar los nissane que hemos estado probando para ir viendo cómo cambian de carácter en la piel que es importante claro que sí así que bueno amores espero que os haya gustado esta pequeña introducción a la perfumería de mi calés y por supuesto seguiremos descubriendo más los enlaces de dónde encontrar estos perfumes los dejo abajo porque además y único ya envía a distintos países de todo el mundo así que bueno nada más amores os dejo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós